CURSO DE TÉCNICO EN INSTALACIONES DE FRÍO, CLIMATIZACIÓN Y CALOR CALDERAS PRESENTACIÓN En este DVD vamos a ver cómo se realizan el ajuste y la puesta en marcha de dos tipos de calderas, una con quemador de gasoil y otra con quemador de gas presurizado. SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE CALOR CON QUEMADOR DE GASOIL Una salida de gases Un circuito de ida y vuelta para el agua Una bomba de circulación Una válvula antirretorno Un vaso de expansión Y diversas válvulas de seguridad y purgadores El sistema puede estar conectado a un sistema de calefacción, a un sistema de agua caliente sanitaria o a ambos. Verificación del sistema Comprobación de la bomba de circulación La bomba de circulación del circuito de calefacción posee una flecha cuya dirección debe corresponder al sentido del flujo del agua, que será desde la caldera hacia la instalación, excepto si la bomba de circulación está montada en el circuito de retorno, en cuyo caso la flecha apuntará hacia la caldera. Comprobación de la válvula antirretorno Una válvula antirretorno debe estar colocada a continuación de una bomba de circulación y antes de una llave de paso. También debe estar orientada en la dirección del flujo. Su función principal es evitar el efecto termosifón, que consiste en la transmisión de calor al agua del circuito de calefacción con la bomba parada. Comprobación de la válvula de seguridad del circuito La válvula de seguridad establece un límite hasta el que puede subir la presión y evacúa el excedente de agua debido a la dilatación producida durante el calentamiento. Puede ubicarse en cualquier punto del circuito. El quemador de gasoil y sus elementos Los principales elementos de un quemador de gasoil son La cabeza de combustión, donde se deberá prestar especial interés al estado de limpieza de los electrodos y de la hélice difusora. La clapeta de reglaje del aire primario y el tornillo de regulación del cabezal de combustión. La entrada de aire puede ser regulada desde ambos, si bien los mejores resultados se obtienen por la regulación del aire a través del cabezal de combustión. Y el pulsador de desbloqueo, que bloquea la instalación cuando el funcionamiento no es eficiente. Las causas del bloqueo pueden ser de carácter transitorio y una vez desbloqueado, el quemador vuelve a funcionar con normalidad. Para poner la caldera en marcha, es de vital importancia comprobar los parámetros de combustión. Comprobación de los parámetros de combustión En primer lugar, comprobaremos que el termostato de ambiente indica una temperatura superior a la ambiental. De lo contrario, al encontrarse este conectado en serie con el termostato de la caldera, esta no arrancaría. Seguidamente, comprobamos que las llaves de paso del combustible estén abiertas. A continuación, retiramos la tapa del quemador y llevamos a una posición intermedia el regulador de entrada de aire principal y el regulador de la distancia del cabezal. Un manómetro nos ayudará a comprobar la presión en la bomba de gasoil. Retirando el cabezal, verificaremos que la distancia entre los electrodos sea de unos 4 milímetros y que el talonaje del inyector sea el adecuado. Retirando la tapa principal, comprobaremos la existencia del vaso de expansión y de su correspondiente válvula de seguridad. El vaso de expansión absorbe la dilatación del agua y evita los excesos de presión en los circuitos de calefacción. Abriendo el grifo de llenado, ajustamos la presión del agua en la caldera. Regulamos el termostato de la caldera a 60 grados centígrados y procedemos a su puesta en marcha. Para ajustar la caldera, nos ayudaremos de un analizador de combustión portátil. Una vez conectado el analizador a una fuente de alimentación, conectamos la sonda de temperatura y la sonda de humos. A continuación, conectamos el aparato para que se autorregule hasta indicar los niveles de oxígeno y de monóxido de carbono en el ambiente. Detenemos la bomba interior del analizador y situamos las sondas en el interior de la salida de gases. Accionamos de nuevo la bomba del analizador y ponemos en marcha la caldera para obtener las primeras lecturas. El analizador nos permite realizar la medición instantánea del oxígeno, del monóxido de carbono en humos y ambiente, de la temperatura de humos y ambiente y de su diferencial, del tiro, de la presión del gas y de la presión diferencial, del dióxido de carbono, del rendimiento, del exceso de aire y del índice venenoso, que es la relación entre el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Si las lecturas no están en los niveles adecuados, procederemos a su regulación. Disminuyendo la aportación de oxígeno, disminuimos la cantidad de monóxido de carbono. Sin embargo, si disminuimos en exceso la aportación de oxígeno, la combustión será deficiente. El oxígeno debe encontrarse entre un 4 y un 5% y el monóxido de carbono por debajo de 100 partes por millón, ppm. Para regular la aportación de oxígeno a la caldera, disponemos de dos factores, la entrada de aire y la distancia del cabezal. En este caso, puesto que tenemos unos niveles de ppm muy elevados, disminuiremos la entrada de aire para que disminuya dicho ppm. Para conseguir un ajuste más preciso de los niveles, regularemos la distancia del cabezal, teniendo en cuenta que alejando el cabezal, aumenta el ppm y acercándolo, disminuye. Por otro lado, ajustaremos el tiro de la caldera. Para ello, regularemos la presión del gasoil. Aumentando la cantidad de gasoil, disminuye el porcentaje de oxígeno. Para aumentar la aportación de gasoil, giraremos el tornillo de la bomba en el sentido de las agujas del reloj. En caso de un fallo en la combustión, se bloqueará el quemador. Deberemos esperar unos 5 o 6 segundos a que se enfríe el térmico para accionar el botón rojo de rearme. Una vez ajustada la combustión, ya podemos retirar el analizador. Para ello, apagaremos la caldera, retiraremos la sonda y esperaremos a que se refrigere. Una vez enfriada la sonda, ya podemos apagar el analizador. Siempre con la caldera apagada, retiraremos el manómetro asegurándonos de que este no indique presión. Y en cada tiempo, también nos camba. Gracias.